Un bendecido día para todos ustedes que nos acompañan día a día en nuestro programa Fieles en lo Poco Hoy martes 8 de septiembre celebramos la fiesta de la Natividad de la Virgen María Ella, quien fue esa morada de Dios que desde su vientre nos trajo al Salvador De igual manera sea para nosotros un ejemplo a imitar Que nuestro templo, nuestra casa espiritual realmente sea esa morada de Dios, del Espíritu Santo Para seguir llevando ese mensaje de salvación a todos los que encontremos en el caminar de nuestra vida Del Salmo 12 Desbordo de gozo con el Señor Porque yo confío en tu misericordia, alegra mi corazón con tu auxilio Y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho Desbordo de gozo con el Señor Queridos amigos, qué bueno estar nuevamente con ustedes aquí Vamos a reflexionar hoy con una hermosa fiesta Ya sabemos que estamos celebrando la Natividad de la Virgen Santísima Es una ocasión muy bella para dar gracias a Dios por la vida de nuestra Madre Celestial Y pensando también en eso de alegría, de dar gracias a Dios Hay una palabra que siempre acompaña a la mayoría de devociones a nuestro Señor Y es la confianza en Jesús de la misericordia, en el niño Jesús Tienen esos eslogans Yo confío en ti Los Salmos nos indican con frecuencia que repitamos esa frase Señor, yo confío en ti porque tú eres mi Dios Y hoy el Salmo 12, en ese pequeño fragmento, nos está repitiendo Porque yo confío en tu misericordia ¿Qué significa exactamente aquello de yo confío en tu misericordia? Tenemos confusiones con la misericordia y pensamos que es alcahuetería Creemos que entonces Dios, como es un papito misericordioso Así yo, mejor dicho, meta las de caminar y haga hasta para vender Él tan lindo y bello me va a perdonar Pues puede ser, es cierto Dios es misericordioso Pero también, de la misma medida que es misericordioso También es justo Así que no podemos ser sinvergüenzas Caminar libremente en el pecado No, señores, es necesario A la luz de esta festividad, de la natividad de la Virgen María Entender que la misericordia de Dios consiste en acoger nuestro arrepentimiento Aquel que peca con sedicia, que no le importa lo que hace Créanme que no está buscando misericordia Entonces, si queremos misericordia Necesitamos mostrar un corazón arrepentido Realmente sentir dolor por nuestros pecados Repasar esos cinco pasos para la confesión Para que podamos, ojalá, empezar a practicar ese sacramento Y entender que la misericordia del Señor es infinita Si hasta el momento hemos andado como si nada Es momento entonces de aprovechar esa misericordia del Señor Pedir que nos perdone Arrepentirnos de nuestras culpas Y reparar No se trata solamente de ir allá en la confesión calladito Digo mi pecado y hasta ahí Si cometí faltas, si ofendí a alguien Si tal vez robé Si sustraje algo sin permiso Debo reparar y aprender a pedir disculpas Para así recibir en grandes abundancias La misericordia del Señor 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 La misericordia del Señor